Chibi y Chibi, ¡ellos me ganan una hora! ¡Ah! ¡Sigue cayendo! Leotron y Chorri se llaman a un lado como lo hicieron con nosotros. ¡Ah! ¡Después que se les quiere comprar sin amaneado! ¡Yo quiero! ¡No, pero no tengo dinero! ¡Se equivocan, ¿saben? ¡No solo soy el enemigo de ellos! ¡Soy fuerte amigo! ¡La verdad! ¡Vendrán por ti! ¡Se que me trae! ¡Ya vienen! ¡En cualquier momento! ¡Ya vienen! ¡Estoy triste! ¡Por fin, no! ¡Debo gastar! ¡Respasar! ¡Pero! ¡Está avanzando! ¡Y claro, lo que no sé! ¡Guau! ¡No puede ser! ¡Solta Dios se metió! ¡Volvió a salir! ¡Me vio! ¡Debo caer a Dios y estaba en una hora! ¡Tenemos sentimientos al nuevo villano! ¡Sí! ¡Para nada, niña! ¡Solo era y por ya! ¡Oye! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!